Estamos acá para comunicarles las nuevas actividades del centro que realmente fue un año muy perdido el año pasado entonces como sigue PAMISIN habilitarnos en los talleres la municipalidad nos ha ofrecido para trabajar allá en el espacio del Jardín Botánico que es un espacio muy cómodo, muy amplio, así que realmente estamos muy contentos hoy terminamos de coordinar con todos, con los profes, con todos así que ya comienzan hoy a notificarles a los anotados los horarios y todo para que se coordinen la semana que viene, el lunes 15, comienzan todas las actividades Los talleres, como lo habíamos anunciado en una oportunidad, van a ser yoga, memoria y gimnasia gracias a Dios era lo que suponíamos, la gente respondió maravillosamente bien tenemos anotados en gimnasia 40 personas, más o menos, en yoga 40 y tenemos 60 personas para el taller de memoria, así que súper contentos bueno, estamos en el tema de organización y les voy a pasar los días lunes y miércoles va a haber gimnasia de 7.30 a 8.30 y el segundo turno de 8.30 a 9.30 martes y jueves yoga de 8.30 a 9.30 y de 9.30 a 10.30 y memoria va a funcionar los viernes, solamente va a ser el taller de memoria va a comenzar a las 8, va a haber tres turnos porque hay mucha gente de 8 a 9, de 9 a 10 y de 10 a 11 la gente es notificada en forma telefónica, puede venir al centro si tiene alguna duda porque estamos trabajando en conjunto con la municipalidad y bueno, hoy arrancamos, como dijo Ana, arrancamos el lunes 15 de marzo y con todas las pilas puestas estamos muy contentos porque nos damos cuenta que la gente necesitaba esto se van a tener todos los recaudos, ¿no es cierto? todo el protocolo está listo el espacio es muy amplio, por lo tanto la distancia no va a ser ningún problema a cada taller, ¿no es cierto? se le pide los elementos que necesitan por ejemplo, para el taller de yoga necesitan llevarse una colchoneta todos tienen que llevar barbijo todos, no se pueden entrar sin barbijo ¿no es cierto? que se lleven la botellita de agua y el alcohol porque eso va a ser de cada uno en el taller de gimnasia es lo mismo, ¿no es cierto? la colchoneta, el barbijo, el agua y el alcohol y en el taller de memoria, aparte del barbijo y el alcohol tienen que llevarse un cuadernillo, un lápiz y una goma como material de trabajo lo demás está todo dispuesto ya la entrada va a ser por Rivadavia y San Lorenzo por la esquina así que tienen que entrar no va a haber gente que los va a estar esperando que los va a estar recibiendo así que también eso está organizado así que no va a ser necesario lo que necesiten preguntar que pregunten pero está bien bien explicado todo los profesores de los talleres es Luciana Maidana del taller de yoga Fabiana Perino del de gimnasia y tenemos un cambio en el taller de memoria que va a ser Janina Signetti porque la otra profesora tenía un trabajo por la mañana y no podía hacerse cargo del taller así que Janina Signetti va a ser la profesora y realmente con un montón de ganas y estuvimos reunidos recién con ellos y están todas con todas las pilas puestas están muy entusiasmadas también porque dice que ellas estaban muy preocupadas con todo esto que el adulto mayor esté muy restringido así que bueno, está todo, todo organizado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!